Bueno amigos, nos encontramos desde Expo Tus Juguetes, World Trade Center Ciudad de México. Yo soy Luz. Hola, yo soy Ricardo Méndez y vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Bernardo que estaba ahí mostrando la manita. Y bueno, vamos a darles un recorrido más puntual sobre lo que estamos viendo aquí en Expo Tus Juguetes. Y bueno, vamos a empezar con una de las sensaciones de este año. Bueno, ahí estaba yo mencionando la Burby Color Rush, pero bueno, la Color Reveal, perdón. Pero bueno, ya que lo estábamos mostrando, aquí está el juguete que se llevó la Toy Fair de este año, del 2020. Y tomó a todo el mundo por sorpresa y lo tenemos aquí por parte de Mattel. También es muy interesante que, no sé si se le alcanzan a ver, los están limpiando constantemente como medida de seguridad en este 2020 Expo Tus Juguetes. Tenemos más cosas por parte de Mattel y una de las favoritas son Polly Pocket en esta nueva generación, en esta nueva caricatura que nos trae muchas aventuras con Polly, su amuleto y sus amigos, que está muy lindo. Y hay sets que, obviamente, morimos por tener estos de viaje y demás, pero las versiones mini, las versiones pocket con las que crecimos muchos, son las que son una locura y están llegando. Al igual que aquí vamos a ver rapidísimo los sets de ropa, accesorios de Barbie. Vean qué bonito está este, los de fiesta y los que son Mister y de las profesiones. Hay de todo, hay muchas cosas que ahorita es el primer día, estamos viéndolo casi recién abierto, la Expo. Entonces hay muchas cosas, pero también cabe destacar que a lo largo de los días van a seguir llegando más cosas o van a resurtir. Así que, si no ven algo que les guste, puede que después lo encuentren y vean, una de las sensaciones de las locuras es la piñata o la mochila de Polly, que también ya se encuentran las dos aquí. Estas sí son las versiones pocket, llenas de actividades y para llevar a todos lados, al igual que los diferentes sets un poquito más grandes, pero siguen siendo el tamaño pocket. Vean, aquí viene el hermanito, toda la casa está muy linda, aquí está con la limusina para el baile, están muy bellos todos estos sets. Las polvoreras con metiqueras, que es lo que basamos en las primeras generaciones de Polly Pocket. Vean todos estos sets tan maravillosos y de igual forma tenemos los Mystery por aquí abajo, los sobres, las cajas, las cajas están llenas. Estamos comenzando, pero a lo largo de los días sigue habiendo. Este, en Chantimals, tenemos sets grandes y tus de los pingüinitos. Y estamos en World Trade Center en Expo Tus Juguetes. Recuerden que está hasta el 6 de enero y pues tiene medidas de seguridad, como bien lo mencionaba Luz. Tienes que pasar por el escáner, también traer cubrebocas y pues hay gel antibacterial pues en cada esquina. Seguimos viendo todo lo que hay de novedades de en Chantimals. Este, tenemos aquí más y más sets de ropa y Barbies. Y pues aquí seguimos con la línea de Barbie. Vamos acá donde dice Grandes Aventuras, Polly Pocket. Y de este lado pues vamos a tener lo nuevo de Barbie Dreamtopia. Sí, la nueva película animada de Barbie. Aquí está. Sets completos muy, muy padres. A mí me encanta el color que maneja Barbie en particular porque es muy brillante pero sin llegar a ser chillante. Y bueno, pues aquí están todos los personajes, las hadas, algunos de los play sets. Y todavía más personajes que no son los que tradicionalmente podríamos encontrar. Y bueno, aunque tienen muchas opciones así como para tócalos, no lo hagan. Bueno, justo, ahí de todo un poco tenemos las ediciones de Barbie Polinesios. Tenemos a Harry Potter, Ron y Hermione con esta versión de muñecas. También tenemos DC Super Hero Girls de Wonder Woman 84 las muñecas. También tenemos las Cape Club en las ediciones sencillas o con los sets que están hermosísimos. Y también las partes Mystery que están súper lindas. Y eso no es todo. Este es de este lado del pasillo. Del otro lado tenemos justamente de Barbie Dreamhouse todas las aventuras que tiene Barbie en su casa de ensueño con sus hermanas y sus amigas. Aquí lo tenemos, las diferentes versiones con los perritos, cuando van de viaje y todo. Y también tenemos de la película de este año de Barbie y una aventura de princesas. Aquí tenemos a las diferentes personajes, amigos de Barbie, en todos estos sets que están muy, muy lindos. Así que continuamos con un poco de todo lo que hay de Barbie. Hay muchas cosas. Su set favorito puede que esté aquí. Y unos que no había visto, que están muy lindos, como estos mini sets de Chelsea. Están súper lindos para que tengan su colección, se ven increíbles. Y aquí tenemos a la de la Barbie, de ser lo que tú quieres ser. Y pues estamos viendo, miren la de la boxeadora, está increíblemente bonita. Sí, porque además hay que recordar que hay una serie de Barbie de Juegos Olímpicos. Digo, la boxeadora es de ser lo que quiera ser, como casi mucho de la figura que estamos viendo. Pero ahora, esta es la serie de sets, ¿no? Tenemos, y no solamente a Barbie, sino ahora está Ken, acá como entrenador de animales. Pero bueno, tenemos de esta versión de sé quién tú quieras ser, bueno, de National Geographic. También están estas versiones. Pero tenemos las versiones deportivas. Y bueno, aquí abajo tenemos estos play sets de campo, con Skipper también. Y esto es a lo que quería llegar. La edición de Tokio 2020. Que bueno, aquí tenemos a Barbie. Digamos, esta es así como la que se encarga de hacer deportes extremos. Pero aquí está de karate. Tenemos, bueno, aquí no está, pero yo la vi en algún otro puesto, en la versión de béisbol. Pero bueno, todo con el logo de las Olimpiadas de Tokio 2020. Que bueno, no le digan a nadie, pero van a ser en 2021. Y bueno, pues set más completos. Porque Barbie es una mujer completa. Y puede tanto vender dulces, como ir al super a comprar. Y pues bueno, las figuras más básicas para que empieces con tu primera Barbie. De igual forma, Juan amigos, aquí, como vimos con los Juegos Olímpicos, tenemos a las fashionistas en la caja. Si requieren ver más piezas, pídanle a alguno de los encargados que les ayude. Eviten estar sacándolas, porque las cajas están completas. Entonces sí puede que las demás surtidos de los modelos estén atrás. Así que eso sí, depende mucho de que le ayuden los encargados de las diferentes áreas. Que están justamente aquí los promotores. Para cualquier cosa que necesiten. Así es. Y bueno, seguimos con lo nuevo de Barbie. Y está bien bonito el spa, todo ese set está súper bonito. Y bueno, esta que me encanta. Para hacer tu día de spa, súper lindo. Y tenemos por acá, justamente de Color Review, lo que son Chelsea en versión sirena. Este que trae 25 sorpresas. Esto que son sirenas también. Y aquí abajo tenemos justo de la casa. Los aditamentos me encantan. La cocina, lo que es parte del baño. Que trae al Ken que se le quita la barba. Y el área de lavado está increíble. Entonces vamos ahora con Little Mommy. Que tiene igual muchas novedades. De todo un poco. Y repetimos un poco de las actividades o los puntos de revisión aquí. Recordemos que estamos en 2020, un año de pandemia. Por tanto, se recomienda que no vengan ni niños ni personas de riesgo. Absténganse de la entrada para esta expo. Pero respeten la dirección de los pasillos. Van marcados. Procuren la sana distancia, por favor, Juan amigos. Hoy es el día uno. Por eso hay más gente. Pero el resto de los días les aseguro que va a estar muy tranquilo. Bueno, pues ya llegando a la zona de algo. De uno de los coleccionables más importantes de los últimos 50, 60 años. Que es Hot Wheels. Bueno, tenemos ya las versiones de licencia. Pensamos con Mario Kart. Para todos los que no habían podido continuar su colección. Ahí están. Pero tenemos las nuevas figuras de Bob Esponja. Completando un poco con las series de Pixar. Que, pues, aquí están. Por si se les haya perdido alguno. Ahí están. Y yo quiero mostrarles que, bueno, ahí están los de los Minions. Pero, bueno, tenemos también aquí los autos conceptuales de Overwatch. Que también, estos habían estado muy elusivos en las tiendas. Están los de Star Wars. Y, bueno, pues, los sets clásicos de Hot Wheels. Tanto en Multipack. Como, tenemos también ya las versiones que podemos encontrar las unitarias. Digamos, ¿no? Este, pues, aquí hay mucho, mucho surtido. También están las autopistas. Pero, pues, esas son, digamos, pedazos que podemos ver por otros lados. Aquí están las tradicionales autopistas de Hot Wheels. En versiones de acción, de aventura. Y de las demás. Y también tenemos las versiones, digamos, extras de Hot Wheels, ¿no? Estas ya son los Trackstars, los Mutant Machines. Los Color Shifters, que también han sido un clásico. Que esta es una nueva edición de ellos. Pues, ya sabes, con agua les cambia un poco el color. Y tenemos esas, esas nuevas entregas. Y aquí tenemos de Minecraft. Versiones Minecraft. Tenemos también ya de la película de los Minions. La nueva versión. Y estos me encantaron porque son, son versiones de Pixar. Pero tienen como, son dos en uno. O sea, tienen su piloto y el vehículo. Justamente de los sobres Minis. Tienen la figura. Más el vehículo que está padrísimo. Y nos encontramos con algunas cositas de Jurassic World. Aquí está una parte. Pero tenemos más de Hot Wheels con Monster Truck. Y también empezamos con otras líneas de autos. Sí, pues, bueno. Dicen, dicen por ahí, ¿qué haces con tu competencia? Absórbelo, ¿no? Y aquí está, ni más ni menos que ahora Matchbox. También ya es parte de, de, de Mattel. Y bueno, pero respetando la línea de Matchbox. Tenemos la serie de, de la película Top Gun. Tenemos todos los vehículos que tendrían que aparecer. Tanto en la película como que son importantes para, eh, el desarrollo de las, de la aviación dentro de la película. Y bueno, pues hay, hay, hay vehículos más clásicos de Matchbox. Por ejemplo, este es un, un, este, uno que me iba a llevar. Eh, bueno, tenemos Jeeps, vehículos, este, anfibios. Tenemos más, eh, la, la serie de Top Gun ya separada. Los aviones de clásicos a unos jets un poco más modernos. Helicópteros. Y también tenemos la serie Blaze, que esta es una, una serie en la que puedes tener fricción y poder jugar un poquito más con tus, con tus vehículos. Y bueno, pues los clásicos de clásicos. Cars, tenemos estos two sets, bueno, sets dobles, figuras un poco más grandes, las figuras tradicionales. ¿Por qué estoy diciendo figuras? Son vehículos tradicionales, las versiones, este, como más en, 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 en orden metálico y las versiones micro. Bueno, justamente Mini Racers con diferentes modelos o algunos que se volvieron a veces un poquito difíciles de encontrar. Recordemos que estos packs de tres tienen un carro exclusivo y hay de todo un poco aquí. De igual forma, está para que jueguen carreritas con sus autos de Cars, en la versión normal, por así decirlo. Ahí los encontramos. Y vamos a ver qué más hay. Con todo lo de Cars, diferentes vehículos, versiones, para tener todos y cada uno de los personajes de Cars. Y bueno, seguimos viendo aquí, vamos a Mattel Games y la línea con Max Steel y Jurassic World. Y pues aquí está la línea Mini de DC. También tenemos lo último de Max Steel. Aquí está lo último de Max Steel. Y vamos con la línea de Minecraft Dungeon. Y aquí tenemos estos que están súper hermosos, que son los Snap Squad de Jurassic World. Son súper lindos porque son los dinosaurios en una versión muy chibi, muy kawaii, para que los cuelgues en donde sea, se prensan literalmente. Y seguimos con la línea aquí de Jurassic World. Vamos a ver cuál les falta, a ver si está el que están buscando de este lado. Pero volteemos la cámara un poquito. Y vamos de este lado con Mattel Games. Aquí tenemos los juegos clásicos de Mattel Games. Y la línea de Mega Constructs con Game of Thrones. Ahí están los dragones de Game of Thrones. Y este barco también. Y la línea de Halo. Aquí están todos estos increíbles sets de construcción por parte de Mega Constructs. Tenemos como decías Halo, Call of Duty y otros que son muy socorridos, que son Pokémon. Mira esta nueva línea de Pokémon que yo no había visto. Y Masters of the Universe, He-Man y los Amos del Universo. Que el próximo año va a estar muy fuerte en todas las jugueterías del país. Y ya empezamos a ver algo aquí con Mega Constructs. Pero sigamos. Algunas cosas de Official Brace. Y continuamos con Mega Bloks, que es esta parte más grande. Aquí tenemos para terminar nuestros sets de Mega Constructs. Y Mega Bloks. Recordemos que hicieron esta división. Y Mega Constructs es la parte más elite. Mega Bloks. Nos vamos a la parte de los niños, con bloques más grandes, con otras piezas. Pero aquí está uno de los favoritos. Porque empezamos con la nueva película de Minions en los diferentes sets. Rise of Gru, que está bien bonito el Billy Gru. Y pues aquí están todos los Minions. Y aquí están los interactivos de este lado. Aquí tenemos de la película de Onward y de Wall-E. Justo ya tienen Mattel esta posibilidad de hacer todos los personajes de Pixar en diferentes versiones. Por eso tenemos de Onward, tenemos los remiclos Aliens de esta increíble combinación, este match. Y las figuras clásicas. Estos son muy lindos. Son los sets básicos con todos nuestros personajes favoritos de Pixar. Más esta línea de role-playing que tenemos aquí de Toy Story con Buzz Lightyear. Y estos increíbles sets de Toy Story por los 25 años. Y haciendo muy alusión a algunas escenas icónicas de las diferentes películas. Además de los sobres Mystery con los diferentes personajes. O sea, aquí está todo lo que pudiéramos encontrar de Pixar. Y bueno, pues continuamos con la serie de Mega Bloks. Pero esa es ya, digamos, la parte de licencia. Donde tenemos tanto personajes como de PJ Maxx, como de Disney Princesas, como de Disney Junior. Principalmente con Mickey. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Thomas y sus amigos. Y bueno, y en esas versiones que son las, este, pues más, para los más pequeños. Que es la línea Fisher-Price. Y bueno, pues seamos niños justamente lo que Fisher-Price nos dice, nos sugiere y hace que nunca olvidemos. Y hay unos sets increíbles que francamente se me antoja mucho de repente regresar a esa edad y jugar con ellos. Y hay de todo, ¿no? Este, bueno, tenemos tanto Frozen, y bueno, esta serie de Little People que ahorita estamos, bueno, mostrando aquí con las princesas de Disney. Aquí tenemos a los personajes de Toy Story 4 en Little People. Y bueno, pues Little People, la serie original sería esta. Que por ejemplo, aquí tenemos la escuela, todo el playset. Porque bueno, Little People es una, es uno de los clásicos de Fisher-Price. Que ahora ya ha empezado a tener personajes. Por ejemplo, aquí tenemos la baticueba de Little People y me está encantando. ¿Sí? Batman, Robin, la baticueba completa. El playset me está gustando muchísimo. Y allá arriba está el batimóvil. Y bueno, de Thomas & Friends también aquí hay más cosas. Y esto me súper encantó. La superestación de Thomas & Friends. Que es, pues prácticamente es un set, es un playset totalmente interactivo. Donde este mismo set nos permite tener la construcción. Uno, dos, tres o la cuatro. Me encanta montar la tres. Y bueno, pues trae ahí también los trenes para que puedas jugar con ellos. Y eso está maravilloso. Y bueno, pues seguimos con Fisher-Price. Juguetes todavía para los más pequeños todavía. Así es, aquí tenemos más para que aprendas a, pues las sensaciones más sensoriales, estos juguetes. Y también de este lado tenemos Thomas & Friends. Que luego nos están preguntando de Thomas & Friends. ¿Dónde hay Thomas & Friends? ¿Va a haber nuevas actualizaciones de Thomas & Friends? Y pues es lo que estamos viendo. Mira, acá hay una edición especial. Sí, estamos en la versión, bueno, Track Master. Que celebra 75 años ya de Thomas & Friends. Que pues obviamente no es nada nuevo. Y bueno, pues es una de esas leyendas de éxito. Y bueno, lo que ha sido Fisher-Price desde hace muchos años. Sets interactivos como el del Doctor. Aguara ya tenemos la versión tablet. Para que puedas ser un poco más como tus papás. Sí, y ahora tenemos el control. Que pues ahora ya es el control de un videojuego. Pero ahí está la famosa pianola. Y bueno, pues todo se va adaptando. Todo va creciendo. Como ya decía, juguetes lúdicos. Para el desarrollo de los más pequeños. Y de la familia completa. Y que todos podamos tener pues horas y horas de diversión. Aquí están las versiones con los celulares y demás. Y bueno, pues aquí está tu mero mole. Mira, ahí está el barco. Mira, yo soy fan. Soy fan de esta línea que se llama Imaginext. Y este año, híjoles, este es uno de los que yo le voy a pedir a los reyes. Este es el tiburón. Este tiburón que se mueve. Y cuando se mueve abre la boca. Y aparte hace chun, 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 chun. Es hermoso. Este también es de la patrulla del tiburón. O sea, es como el, 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 ¿cómo es el de Discovery? La semana del tiburón. Es para que juegue la semana del tiburón. Así es, está increíble. Pero esto todavía es de hace un par de años. Que todavía está porque ha sido un súper éxito. Y yo no lo he podido comprar. Y entonces estoy muy contento que esté otra vez aquí. Que es el barco pirata. Pero vean este barco. Y todos sus detalles. Es una maravilla de juguete. La proporción de la mano con el barco. Es todo un brazo de diversión. Está enorme. Hay cosas retro. Pero está lo nuevo de los Minions. Ahí está de la película, este, el origen de Gru. Y bueno, pues tenemos play sets también de esta parte de Gru. Prácticamente todo lo que están viendo aquí es parte de esta película de los Minions. Y aquí tenemos la parte de DC. Donde pues tenemos a los Teen Titans Go. Ahí están los play sets de Teen Titans Go. Miren aquí de este lado. Y es una maravilla. Ahora vamos con la línea de Bob Esponja. Es que la podemos mezclar. Porque Bob Esponja está a este lado nada más. Ahí está Calamardo y Bob. Pero todo lo demás ya viene a ser parte de Pixar. Que están increíbles. Miren, qué bonita. Sobre Bob Esponja. Aquí tenemos a Calamardo. A Bob. Ahí está Patricio. Está Gary. Está... Arenita. Arenita. Y otra vez Bob. Ahora sí. Pasemos a la parte de Pixar. Porque ven nada más la nave del comando estelar de Buzz Lightyear. Ah, la de Pizza Planeta. Yo necesito la de Pizza Planeta. Está bien, bien bonita. O RC que está increíble. Y el playset de la feria. Y bueno, pues también Jurassic Park. Se hace presente en la línea Imaginex. Aquí tenemos las distintas variedades de dinosaurios. Y los vehículos. Y algunas otras versiones de dinosaurios. Para tener todo tu juego completo. Estos no los había visto. Este de acá no lo había visto. Y este de por acá tampoco lo había visto. Están súper bonitos. Y están los electrónicos. Sí, que estos, bueno. Estos ya tienen una interacción mucho mayor. Y bueno, estos los pudimos jugar un rato hace unos meses allá en la Toy Fair. Pero este está maravilloso. Además, el ojito travieso. Vaya, son juguetes con mucho ángel. Mucha chispa. Mucha buena onda. A mí me encantaron. Y bueno, pues viendo más figuras de... Bueno, ¿por qué soy necio con las figuras? Más vehículos. O en este caso son trenes. De Thomas & Friends. Bueno, aquí están, digamos, como lo que sería la línea tradicional. Porque habíamos visto otro tipo de versiones. Pero digamos, estos ya son los tradicionales. Y muy importante. Allá hay pistas. Para complementar tus recorridos. O lo puedes añadir con la otra que ya tenías antes. Pero bueno, seguimos con Imaginex. Y ahora pasamos de la línea de Jurassic a la de DC. Esta es la nueva Batimoto de Batman que está increíble. Tenemos packs con todos los personajes de DC. Los XL, como pueden ver, están gigantes. Están todos los tres que es Batman, Superman y Flash. Y seguimos con el Salón de la Justicia. El Batimóvil. O, ¿qué les parece? El Batiavión. Este que me encanta que es para que pelee Batman versus el Joker. Y aquí hay otra versión que es como de la parte de la feria. Digamos, ese es el lado de Batman, ese lado del Joker. Y aquí está el asilo Arkham también. Que, bueno, pues viene a complementar muchísimo la línea de DC. Y aquí hay como unas baticuevas, el castillo de Batman. Así es, bien. Qué maravilla el castillo. Híjole. Y seguramente no debe tardar en llegar la nueva baticueva. Porque apenas es la apertura en Expo Tus Juguetes. Este que es un robot que se hace, miren, crece y se hace gigante. Y es un Batimóvil. Y es un Batimóvil. No me digas. Es a control remoto. Wow. Wow, wow, wow. Y bueno, pues con eso terminamos prácticamente toda la visita a lo que es Mattel Imaginext. Bueno, aquí hay un poco más de Fisher-Price con el Koala. Cuenta conmigo para que aprendas a contar. Y pues vamos pasando a... Vamos a ver Lego y Spin Master, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a empezar con Lego. Porque vean nada más. O sea, esto es elegancia y no pedazos. Y lo quieren ver, ahí está. El Lamborghini de Lego. Y así empezamos este recorrido con la parte de Lego Technic. Que tiene diseños sumamente interesantes. Muchos conceptuales. Armarlos es sumamente divertido. Entretenido, diría yo. Y un poquito frustrante por la cantidad de piezas que hay. Pero vean, ya cuando lo ves, el diseño queda algo fuerte. Que tú puedes disfrutar en toda tu casa. Y bueno, pues aquí tenemos la serie Duplo. Que Duplo es como, digamos, una serie de bricks un poco más grandes. Para que los más pequeños puedan ensamblar. Y puedan empezar a jugar. Y a desarrollar un poco sus habilidades cognitivas. Y bueno, aquí tenemos estas como pequeños dioramas. De personajes de Disney. Principalmente. Bueno, que llama la atención el de la Bella Bestia. El de Frozen. Y bueno, pues aquí hay de la Bella y la Bestia. Perdón, este de la Bella Durmiente. Y pues sets un poquito más grandes. Estamos viendo en estos momentos. Una de las cuestiones más interesantes que Lego ha sacado en muchísimos años. Este es el set de Nintendo. Donde tú armas tu consola de Nintendo. La televisión. Los controles. Y hasta el mismo cartucho. Ese en este preciso momento no está. Pero si ya lo estamos viendo acá. Ya seguramente llegará en algún momento de la serie. Y bueno, pues tenemos Lego Dots. Que es una de las innovaciones para este año de Lego. Que empezaron a crear cosas que tú puedes personalizar y modificar. Con respecto a cada uno de estos sets. Tenemos Lego Friends. No podemos olvidarnos de lo clásico. Porque de aquí es donde salimos todo. Muchas ideas pueden salir a partir. Bueno, aquí son ideas incluidas. Pero básicamente son bricks completos. Todos los colores. La gama de colores. Para que ahora sí haga usted lo que se le antoje con su universo. Vamos con Lego Creator. Que esos tres en uno. Me encantan. Porque puedes hacer tres cosas diferentes. Con los mismos bricks. Y tenemos este robot que me fascina. Que se transforma. Tenemos los autos. Tenemos este como camper. Súper interesante. Y también está la línea Lego City. Pero déjame abajo. Vi que está el avión. Y este está increíblemente bonito. Todo lo que es el barco pirata. También de la línea tres en uno. Que se transforma no solamente en el barco pirata. Sino en la isla Calavera. O en el... ¿Cómo se llama? Donde van a beber. El bar. Bueno, Lego City está presentando otras cosas. Sino más ese Jet. Y bueno, este año. Lo que Lego está presentando con mucha más fuerza. ¡Super Mario! Y entonces tenemos de todo. Como finalmente tenemos un juego que nos ha dado muchos universos. Y muchos lugares que para encontrarnos. Pues tenemos la entrada al castillo. Ahí está, tenemos también ya el, digamos, la enfrentación, el enfrentamiento final con Bowser. Pero ahí estamos teniendo varios puntos que van a crear todo un universo una vez que lo tengamos completo. Con la serie de Super Mario. Y vamos a la línea de coleccionistas. Esta es la línea de adultos o de coleccionistas. Donde está principalmente Lego Architecture. Y también la nueva línea de Picture. Sí, bueno, está también... Bueno, está lo de Architecture. Está esa parte de Star Wars. Ahorita aquí les podemos mostrar unos de los modelos ya ensamblados. Por ahí están en extinción. Ahorita acuérdense de enseñárselos. Pero sí, llegan estas partes de Picture. Que básicamente es como una versión elaborada de la serie Dots. Pero ahora podemos crear estas imágenes. Bueno, la icónica imagen de Marilyn Monroe por Andy Warhol. Y así los Beatles, más o menos la misma idea. Pero vean nada más el set de Stranger Things. Con las dos versiones, obviamente. Y además es la cabaña y la camioneta. Este de Lego Ideas. Donde está esta cabaña arriba del árbol. Pero que además puedes cambiarle las hojas de otoño, invierno y primavera. Lo cual lo hace bien bonito. Miren qué bonito está este de Lego Creator. Y también el estadio. Ese es el set del Barça, ¿no? El estadio del Barça. Y bueno, tenemos el set de Friends. Que es la cafetería. Ay, se me olvidó el pitch. Bueno, me acuerdo. Aquí está de Steamboat Willie. De Mickey Mouse, obviamente. Y estas versiones. Mira, Gran Piano. Y este es Gran Piano. AQI. No, es el mismo. Pero no se está volteado. Tenemos las versiones de Creator. El famoso Aston Martin de 007. El Mustang. Tenemos una Harley Davidson. Y bueno, pues aquí tenemos las cabezas de Lego. Que son para que guardes todos tus Legos. O unos Legos gigantes. Para que guardes tus piezas de Lego. Ok, me encanta porque puedes construir con eso paredes. O lo que tú quieras. Bien, les vamos a mostrar cómo están hechos estos de las imágenes. Aquí lo tenemos. Ahora sí, para que se vea a detalle. Se puede ver cómo estos puntos van a crear estos cuadros. Obviamente estamos viendo tres iteraciones de Iron Man. Y bueno, esta es la serie Lego Art. Que dice que tu pasión es el arte. Y bueno, pues yo les dije que les ibas a enseñar cómo están construidas los cascos de Star Wars. Y aquí están. Ahí tenemos a Boba Fett. Está un piloto de una TIE Fire. Y un Stormtrooper. Y del otro lado tenemos el Mustang. Que también podemos ver. Y bueno, la serie Avengers. Esto no puede faltar. Sí, claro. Es algo que yo creo que seguramente están preguntando. ¿Dónde está la línea de Avengers? Aquí está la línea de Marvel. Tal cual. Vamos a ver Marvel y DC. Y aquí está este... Bueno, uno de los clásicos. No puede faltar Spider-Man. Que va a tener mucho éxito ahorita, el próximo año. Y pues aquí hay un poco de todos los universos que puedes jugar con Spider-Man. Ese está increíble. Este con el dinosaurio Venomize. Porque también viene con el como buggy del Hombre Araña. Muy interesante. Y vamos con Batman. Este tráiler que se transforma en una especie de laboratorio. Que incluye un Bat-Ciclo. Y ahí tenemos nada más y nada menos. Que del 20 aniversario del Imperio. Contraataca el Slave I de Boba Fett. También hay una versión un poco más sencilla del Millennium Falcon. Y bueno, pues más figuras. Ahí está Yoda. Y ahí hay una escena del trono. Y bueno, pues tenemos las X-Wing. Tenemos variaciones de escenas de Star Wars. Un Batimóvil. Pero mira, de Mujer Maravilla 1984. Ya tenemos un nuevo set. Que es la Mujer Maravilla Wonder Woman contra Cheetah. Y además tenemos pues nuevas cosas de Batman y de Star Wars. Súper bonito lo de Lego. Y ahora qué te parece si vamos a ver la línea de Spin Master. Antes, ¿no? Vamos. Podemos enseñar esto que está por acá. Mira que el juego. Este es Lego Ninjago. Está increíble. Increíble, en verdad. El set de Navidad está súper bonito. Y para que te tomes la foto. Sí, aquí los Master Builders hicieron algo maravilloso. Dándonos a Bowser y a Mario. Y bueno, aquí la única cosa es que le puedes tomar las fotos así. O estar a esta distancia. Puedes tomar la foto. Y ya quedó maravilloso. Bueno, tenemos a Spin Master ahora. Y pues que empezamos con lo de DC. Con... Aquí estaba lo de Batman, mira. Ahí está el Batimóvil y toda una escena de personajes. Aquí está Clayface, que de hecho este es un pack que viene Batman, la Batimoto. Y Clayface, ahí está Man Bat contra Robin. O sí, ahí tenemos un... Este Batimóvil, sabes que está increíble porque en este puente también entran las figuras de 6 pulgadas. Increíble esa parte. Y también tenemos las figuras básicas de DC de 4 pulgadas, que pues es lo que vas a poder encontrar de este lado. Y ahora sí. Vamos a entrar directo con Bakugan Armored Alliance. Que bueno, esto tenemos muchas cosas. Tenemos este, el Bakestuche, que es de la T2, que sería digamos una segunda serie. Hay un Bakugan Set. Que tiene 8 figuras. Aquí tenemos los nuevos Ultra, que tienen armaduras especiales. No solamente vienen los Bakugan normales, sino incluyen ahora estas Baku Armas. Miren, aquí están. Estas son las Bakugir o las Baku Armas, donde lo haces mucho más poderoso a tu Bakugan. Y puedes, pues, ganar en las... ser un maestro Bakugan. No solamente eso, sino que hay diferentes formas de juego que tú puedes inventar con los Bakugans. Y además ya está la nueva... el estadio de Bakugan. Sí, este es el Battle League Coliseum, o el Coliseo de la Liga de Batalla. Donde, pues, este... yo ya jugué con este, ya me acordé. Este... miren, aquí tiene para que guardes... Bueno, aquí levantas, sacas esto y tienes tus tokens, tus archivos. Los vas colocando y, pues, tienes todo este estadio para... para jugar con ellos. Está... está maravilloso. Es muchas horas de diversión con ese, ¿no? Y bueno, no habíamos mostrado a este que es este... bueno, lo puedes ver aquí arriba también. El Dragonoid Infinity. Así es, donde puedes lanzar tus Bakugan y, además, llevarlos a todos lados. Y aquí tenemos otras de las arenas de batalla, un poquito diferente, un poquito más pequeña. Y bueno, seguimos con iHawks. Sí, estos de iHawks, que tienen años y años, estos son modelos de radiocontrol. Porque iHawks puede ser, este, una cuestión voladora, pueden ser, este, nada más vehículos. Pero estos son de radiocontrol, los que tenemos en estos momentos. Este es el Stunshot y podemos hacer como muchas cosas ahí, este, con acrobacias y demás. Y bueno, pues, ahora estamos con la serie de Monster Jam. Así es, Monster Jam, que Speedmaster trae, que están increíbles. Miren, vean los detalles de estos monstruos camiones. Aquí está el Megalodon contra el Octon. Y tenemos varias, este, sets, varios play sets. Capitan Kors. Ah, y este está súper bonito también. Y tenemos este play set que se transforma de este trailer, ¿no? O que incluye Kinetic Sun. Sí, y bueno, tenemos, si quiere hacer algo grande, estos están grandes. Ese está grande, pero acá abajo tenemos el RC Mega. Grave Digger, o sea, el, 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 el escabatumbas de radiocontrol. Vean nomás el tamaño de esas ruedas. Y pues, pasamos, bueno, esta es la parte de Creatures, que esto ya incluye un, un, una, una figura, este, con, complementando el, el vehículo. Y bueno, pues pasamos a la versión, o más bien, no más la versión, a la serie de How to Train Your Dragon. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que justo están estrenando nueva serie en Netflix. Y ya están las figuras de la nueva serie, de los nuevos dragones. Y también algo todavía de la película, son los de la nueva serie de Netflix. Y mira, me encantó, este, bueno, en este no se nota tanto. Pero, por ejemplo, allá en Chimuelo, que está allá, la, vaya, todavía está en una envoltura para que, pues, justamente no estés tocando. Y todo esté un poco más sano, ¿no? Pero bueno, los Rescue Riders, que es la nueva serie de Netflix. Aquí están las, ya, ya las figuras completas. Y, pues, tenemos a Ben 10. Así es, Ben 10, que todavía continúa. Y, pues, está estrenando película, justamente, hace poco se estrenó una película de Ben 10. Y la tenemos, pues, obviamente, el Omnitrix. Y, pues, varias de las evoluciones de Ben 10, de los diferentes aliens. Nos faltaba mencionar a los Ninja Bots, que son robots ninja, pelean entre ellos. Son muy divertidos porque hacen todo tipo de sonidos. Aquí lo puedes ver sin tanto charolazo. Están, este, los sets. En verdad, es muy divertido verlos jugar, escuchar sus, sus reacciones y sus golpes. Y, bueno, además de, el clásico, el clásico de los, de los sets de construcción, Mecano. Aquí los podemos encontrar, un set de 150 piezas. Hay sets, este, por ejemplo, este es un 5 en 1. Sí, están, están, están bien buenos. Estos, a mí me encantaban. Me encantaba armar estos Mecanos. Y, bueno, pues, aquí podemos ver ya los de Bakugan exhibidos. Para que vean nada más, qué bonitos están. Así es, vienen con las nuevas armaduras de Bakugan. Y, pues, sigamos en el de Spring Master con Paw Patrol. Y este que es el Ultimate Police Cruiser. Está súper genial. Y todavía continúa el Action Pack. Que están todos de acción y, aparte, tiene un color más metálico. Y aquí hay otra de la fuerza de Chase. Que, bueno, recordemos que Chase es la versión policía. Este es todo el escuadrón de policía. Y todos caben ahí. Y, bueno, pues, marchan con su Fire Truck. Aquí también tenemos esta versión de para que tú puedas ser, tú te vistas como tus personajes favoritos de Paw Patrol. Y aquí tenemos otros Play Saints. Que aquí esta es la parte interesante de la integración. Porque este es el cuartel general de Dino Rescate con Paw Patrol. Y, a ver, rápido, antes de irnos de esta zona. ¿Pasar lo de Masha y el Oso? Ahí está Masha y el Oso. Aquí tenemos los nuevos, las nuevas Tupacs de Masha y el Oso. Este que está disfrazada. Y, pues, la muñeca clásica. Y el Oso clásico de Masha y el Oso. Ahí están los unicornios. ¡Pusheen! ¡Es Pusheen! Y, como puedes ver, ya traen una bolsa para que, pues, no los andamos tocando y estén todos sanitizados. Perfectamente. Bueno, pues, seguimos revisando la parte de Paw Patrol. Ya habíamos visto este Cruises de Chase, pero no habíamos mostrado esto que es el camino de rescate del set de aventuras que es auténtico metal. Aquí con el que estamos jugando. Y, pues, bueno, aquí podemos ver algunos de los Monster Jam en exhibición. Y, bueno, pues, pasemos a esta zona que es las Presented Pets. Este está, es como la apuesta de Spin Master. Está increíble porque te puede salir un gatito, un perrito, pero te puede salir uno de los dos. O sea, te puede salir el blanco o el cafecito. Y lo más maravilloso es que este se unboxea solo. O sea, le pones un poco de agua, tengo entendido, y de ahí aparece. Y te va a aparecer tu mascota que también es robótica, lo cual tiene varias cosas y va aprendiendo contigo. Tiene diferentes juegos y está súper bonito. Y, bueno, tenemos ya para sets de, para jugar, para más interacciones, pues, bueno, tenemos los Hollywood, la serie Hollywood, que nos da cabello, nos da uñas, todo de Coolmaker. Y, bueno, pues, aquí está la parte del mismo Coolmaker, pero ahora para ser más glam. Aquí tenemos para adornar mejores uñas, para, este, confeccionarnos algo un poquito más, más a nuestro gusto. Y, bueno, aquí están las Twisted Girls. Bueno, primero Twisted Pets y luego Twisted Girls. Así es, recuerden que estos pequeños animalitos o figuras se transforman en collares o en pulseras, lo cual tienes dos juguetes en uno. Son súper coleccionables y a mí me encantan los que son de mascotas. Hay unos que son chiquititos que están súper bonitos. Donde siempre ganarían el gato. Y, bueno, pues, el más, el más adorado juguete de hace unos años y se mantiene Hatchimals. Ahora tenemos nuevas versiones porque ahora son los Collactables. Y, bueno, tenemos varios, ¿no? Este, los Hatchimals Glow Ups, pero, bueno, principalmente los Collactables. ¿Y por qué la huele a tanto la G? Porque en inglés es un juego entre huevo y, este, egg, etcétera, ¿no? Por ahí está un poco la diversión. Y, bueno, pues, aquí están los Pixies Riders también. También, y no podemos olvidarnos de otro de los grandes éxitos, que es el Kinetic Sand. Que, pues, tiene todo tipo de versiones de juego. Y es muy divertido porque tú puedes crear todas estas figuras, todas estas estructuras. Y nada más, este, la puedes volver a regresar a su estado original. Y eso te da horas y horas de diversión. Bueno, aquí para que puedan ver cómo son los de Present Pets. Y aquí está el gato, el gato morenazo. Y aquí tenemos al perrito cafecito. Así es. Y, bueno, pues, los Present Pets que estaban aquí. Y de este lado les podemos mostrar cómo son estos Hatchimals. Hatchimals. Estos son los Cosmic Candy. Bueno, sí son los Cosmic Candy. Aquí los tenemos abajo para, ahora sí que para que vean todos cómo, cómo están de bonitos. Son súper coleccionables y recuerda que con tu calor, tú es quien vas a destapar y vas a, te va a salir un Hatchimal especial para ti. Es un Hatchimal que vas a adoptar y vas a querer durante toda tu vida. Y, bueno, pues, para terminar tenemos las versiones de, este, juegos de mesa, clásicos de todo el mundo, ajedrez, el roomie. Aquí hay como varios, este, juegos para, para poder, este, jugar. Una versión muy particular de estos juegos de ensamblaje. Miren, está, está la rueda del caos de Friends, que son juegos para, para llevarnos un buen rato. Y el cono de la vergüenza para que juegas con, 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 con amigos, ¿no? Batalla de sexos, el Santorini, también por ahí, por ahí está. El Perplexus de, de Harry Potter. Bueno, pues, no es el de Harry Potter, tenemos la versión Rebel, ¿no? Y, pues, otros juegos muy conocidos como Jumanji y el juego de El Rey León, también disponibles. Y, bueno, pues, también tenemos rompecabezas y más juegos de actividades para toda la familia. Así es, los Headbands, ¿qué te parece si vamos rápido a Fotorama? Vamos con Fotorama. Que, Fotorama también tiene mucho que presentarnos. Que, bueno, Fotorama principalmente tiene la línea preescolar, pero aquí lo que más nos interesa es mostrarles la colección de Super Wings. Así es, ahí tenemos a Jet, que es interactivo, tiene luces, tiene sonido y está súper bonito porque también se puede transformar de los Super Wings. Hay diferentes play sets, accesorios y, bueno, este está fantástico que es Willy porque tiene música, se mueve, tiene sonidos, aparte tiene comportamiento y lanza, tiene un lanzador de redes para rescatar al Delfín, que trae un Delfín incluido. Y tenemos más, aquí está la base aérea y el aeropuerto que está fantástico. Sí, el centro de comando, bueno, está el centro de comando y la base aérea y, bueno, pues están maravillosos los Super Wings. Ahora vamos a pasar un poco a ver lo que es la serie de Dynorex. Y estas nuevas versiones, estos son de Radio Control, los Battle Hunters. Eso suena muy interesante, se ve muy interesante ese Battle Hunters, que es Radio Control. Y, bueno, pues ya hay que ver, ¿no? Polaris, Radio Control, también tenemos más y seguimos aquí. Sí, seguimos mostrándoles todo lo que trae Fotorama, aquí en esas versiones. Fotorama principalmente nos permite tener juguetes para toda la familia y, pues aquí está el basulero, pero de este lado tenemos, miren, este de las muertes tontas para morirse de la risa. Y, bueno, pues también tenemos toda la colección de bala. Ese de Shadow Fighter me llama la atención porque peleas contra tu sombra y Pizza Time, Burger Time, fue uno de los juegos populares hace unos años y ahora llega la nueva edición de Pizza Time. Y viene esto que se llama Speed Pong, que básicamente es un juguete que usa el principio de Faraday para energizar como esta barra, lo cual es muy divertido también, ¿no? Y tenemos clásicos, bueno, está ahí el Agente X, también el teléfono es compuesto, pero clásicos como el Basta, ¿sí? Y Tap It, y bueno, pues de este lado podemos seguir viendo algunos juegos, ahí está el del huevo. El puerquito enojón, tenemos a Joaquín y el albañil, obviamente, juegos de Super Wings y sigamos de este lado. Muy bien, pues sigamos pasando. Ahí pueden ver algo de él o él, Surprise. Que esos no los había visto, pero miren, aquí están estos que se llaman los bebés llorones, bebés llorones, que también les está trayendo fotogramas, bebés llorones, una colección muy particular. Que ahorita estos son los nuevos, que son ya los coleccionables, los que te aparecen en Mystery. Aquí tenemos los nuevos play sets de los bebés llorones y tal cual viene la camioneta del camper, está súper bonito. Estos son los clásicos bebés llorones, que pues han sido toda una sensación. Sí, y bueno, podrán ver que empezaron muy grandes, ahora tenemos versiones un poco más pequeñas con esta onda de los Chase, para que todos ustedes, pues encuentren el que más les guste y tengan, obviamente, la mejor experiencia de juego. Y aquí tenemos a Crystal, que es como la nueva, la de este año, la presentación de este año que está súper increíble, porque es una doctora y, pues bueno, tiene todos los aditamentos para los doctores. ¡Vamos de este lado! De este lado tenemos más juegos. Por ejemplo, este set está para divertirnos un muy buen rato. Son 15 juegos clásicos, Damas Chinas, Bagamón, Serpientes de Escaleras, El Juego de la Oca, Ajedrez. Les tiene de todo, ¿no? Y bueno, tenemos ya juegos de ruleta y de cartas y así. Y ahora les estamos presentando esta serie que se llama... ¿A qué familia rescatará? Resulta que, pues, están estos pobrecitos plush toys o peluches, donde, pues, tú los tienes que lavar, cuidar y hasta tener... Los tienes que bañar y los tienes que peinar para que te queden súper bonitos. Sí, y tenemos varias versiones, porque, bueno, ese debe ser completo. Aquí están las series Blind, los pequeños, que son los babies también. Y, bueno, aquí la idea es a quién rescatarás. Obviamente, la idea es adoptar muchos de estos personajes y ser los tuyos y que sean parte de tu círculo secreto de amistad y confianza. Y, bueno, pues, juegos, amigos, vamos a terminar esta pequeña parte del recorrido. Pequeño, ya vean cuánto duró. Apenas hemos visto una parte minúscula de lo que es Expo Tus Juguetes. Recuerden que estarán disponibles desde este momento hasta el 6 de enero. Y, pues, bueno, vénganse con todas las medidas de seguridad. No está más que revisarlo. Visiten en la página si no quieren pasar aquí. Dentro de la página de Expo Tus Juguetes hay una opción de compra como express. Y puedes recoger tus pedidos afuera, allá en la calle, sobre la calle de enfrente al World Trade Center. Y no tendrías que entrar acá. Entonces, bueno, y aquí se están cuidando todas las medidas de seguridad. Cubre bocas, por supuesto, para todos. Y, de preferencia, hay que evitar que lleguen personas de mayor edad y menores de edad. Finalmente, no es el momento. Pero, bueno, para todos los que quieran venir, aquí están. Y, pues, ahí revisen la página para ver horarios y todas las cosas. Bueno, pues, a nombre de luz, aquí está Hugo Bernardo. Yo soy Ricardo Méndez. Nos vemos, juego amigos, aquí en Expo Tus Juguetes 2020.